Take it easy, no se pasen que to' loco ya andan suelto ¿Cuántas veces le dije que nunca crucé en el puerto? Si salíen heridos de la engrasa, dios que no fue muerto En el rano se buscan, ballen se trabaja pa' un huelto ¡El día! ¡Hay un experto! Está toda mi bandana, que tú prendes tú devuelto Y no acostumbro a hablar con grana, es cierto Le di a pulana, no sabía que era tu hermana El primer día y de todo la puse a chupar su banana Ya tocaron la campana, cabo agarre su macana Que en el rato hoy ejerciendo el papel de Tony Montana Es que la mente divariamos, menores frí la mangamos A los tigres lo encadenamos y en un gin se lo arrastramos Acá no, no te quille, vengo del pantano Prendo más que el gas propano, tengo el flow que ni un marciano Te montamos, rima por pila, saca del folio Para menores de olio y el sábado pa' juandolio Mi galleta tan vieja que ya se le fue el petróleo Y ando con más papeleta que el banco del monopolio Magnito vaquea, se me funde en los circuitos Vino en bola de Plutón, encaramado de un meteorito Traje el rap a que capen los raperos y los evitos Manga 10 de la devuelta y cómpralo de cacaíto A, D, C, K, O, el sonido del patio Rap, 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 rap como antes Rap como cuando en la calle desconectado estaba Cantando con un CD play, cantando en toda grada Rap, 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 rap como antes Rap como cuando en la escuela solamente andaba Rapeando en todo el pasillo y la clase no la copiaba Llegó el comandante, el jefe del detascamento El que no acepta lamento Yo no cojo, yo no fui, ni tampoco, ahí lo siento Rana, espérate un momento Que te pegamos del seto con un bote de cemento Lo que hay es radiante, lo que escucha es lo maleante En esto ya tú me conoces, aquí no hay quien me tumbe planta Y si tu brazo está picante, tú untamos desodorante De payaso, mejor que cuide tus brazos Que si tú no vienes al paso, te damos tu machetazo Llegaron los profesores, los que tienen los colores Ninguno somos cantantes, los que somos cantautores No adivines con nosotros, pa' que no compren tus flores Demasiado inteligente, supero la inteligencia El espejo de mi casa, esa es mi competencia Yo ando en la avenida manejando sin licencia Y si me pongo en violencia, te transporto pa'l Darío Pa' la sala de emergencia, mamagüevo de caballo Rap, 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 rap Rap como antes Rap como cuando en la calle desconectado estaba Cantando con un CD play, cantando en toda grada Rap, rap, rap Rap como antes Rap como cuando en la escuela solamente andaba Rapeando en todos los pasillos y la clase no la copiaba Toxic Row, la máquina de cotorra No doubt, con A, D, C, K, O Mi nueva alma de combate No bulla, corriendo con los reales tigueres G, OVNI En el B Con Pluracus Danny Punto Rojo Luis Montero De lo mío Tom Penny G, no, no La insuperable Toxic Row, HD G, I Big Clodos New Jersey A, D, C, K, O El sonido del patio Venga lo que La jerarquía musical La galaxia urbana Big Clodos Controlando desde New Jersey Me quité Alventico Music DJ Topo Apoyo urbano Alofuckitmusic.net Los verdaderos apoyadores del rap dominicano Metan mano A, D, C, K I, Iyuz I